La petición que hizo el Consejo Escolar de Cádiz Capital fue Distrito Único. Eso es una petición histórica que viene haciendo el Ayuntamiento, que como saben ustedes, la consejería, como les decía antes, en base a ese principio de planificación educativa seria y responsable, evidentemente nosotros, el único cambio que hemos hecho este año con respecto a Cádiz ha sido la inclusión del IES Columela a la parte de Extramuros. El IES Columela siempre pertenecía, hasta años anteriores, a la parte de Intramuros y, por lo tanto, todo lo que es Cádiz-Intramuros tiene una sola área de influencia y la parte de Cádiz-Extramuros tiene una parte de influencia. Es decir, Cádiz estaría dividido a partir del Columela en dos partes. A partir de ahí solamente existirían esas dos áreas de escolarización. ¡Gracias! ¡Gracias!